Bueno, entonces en Siena es mi primer contacto con Segovia y fue la culminación de todo lo que intuían a través del disco. Cuando vi tocar por primera vez a Segovia en la clase que hizo un ejemplo, entonces sus movimientos no se movían, sus dedos no se movían para nada. Era una economía de movimientos muy grande. Y resultaba tan fácil, tan aparente a la vista, que mi primera impresión fue decir, bueno, así yo también toco, así cualquiera. ¿Es tan fácil esto? Pero claro, luego te das cuenta que es el resultado de muchos años de trabajo muy minucioso. Y es el resultado que le permitió llegar a los 94 años y morirse, bueno, quedarse a dormir una siestecita, que solía hacer en un sillón en su casa, y olvidarse de despertarse, se le olvidó despertarse, ahí se terminó según. Pero hasta entonces seguía tocando, seguía tocando. Mientras que el caso de Regino no pudo, a los 50, 50 y tantos años, tuve que dejar de tocar. Ni se controlaba, ni había notas buenas. Esto creo que lo tendréis, deberéis tener en cuenta los que trabajáis para que cuando estudiéis, recordad que hay que trabajar para un largo plazo, ¿no? Y que todos los movimientos que se hacen y se aprenden, se convierten luego a través de una memoria muscular en gestos espontáneos, en gestos naturales. Por eso hay que fijarse cuidadosamente y dirigir con la vista, con la corrección de los movimientos, para que esa economía de movimientos permita durante los años seguir tocando y seguir podiendo funcionar. Yo ahora estoy pasando por una etapa mala, porque hace un año en Televice, haciendo un curso, pues me di cuenta de algo que me sucedía algo. Estaba haciendo el curso normalmente y cuando llego al hotel para guardar la guitarra, hasta entonces tocando con los alumnos y bien, no pasaba nada. Pero pongo los dedos en la guitarra y se me queda la mano que es para. Y no podía tocar, no podía tocar ni una sola nota. Me había quedado únicamente que el gesto primitivo de coger así, con la cuerda. Bueno, esto, pues se ha visto que era una trombosis, una trombosis, que me ha hecho perder la memoria de la mano derecha. Algo bastante diabólico. Para los de ordenador sabéis que un virus puede hacer perder toda la información que tengas en la mano derecha. Y estoy tratando, naturalmente, por medio del trabajo y del sistema, de la disciplina, tratar de enseñar a unas neuronas nuevas a que conduzcan los impulsos eléctricos que deben llegar al final. Y es el decir a un dedo, tú muévete y haz esto y toca en esa cuerda. Pero de momento esto funciona o no funciona, un dedo se queda en el aire y se olvidan los movimientos que se han estudiado antes. Me estoy dando cuenta de la importancia de preparar todos los movimientos. y de darnos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos que hacer para tocar una sola noción. Si lo pensamos cuidadosamente, es muy complejo. La vista tiene primero que detectar en el papel la nota que tenemos que tocar. Inmediatamente va de rebote al cerebro para una orden que dice esta nota es un do. Hay que tocarla con el primer dedo de la mano izquierda, en la segunda cuerda, en el primer traste, y la mano derecha con el dedo medio tienes que pulsar. Luego eso se produce sonido y enseguida viene otra orden. Es analizar lo que has tocado. Es correcto lo que estoy haciendo. La nota es limpia, es intensa, no lo es. El sonido es feo para poder corregir. Claro, todo esto contado con la palabra ocupa mucho tiempo, pero cuando lo estamos realizando físicamente es un impulso eléctrico que va con una velocidad más rápido que los Pentium que hay hoy día. Eso es mucho más rápido. Pero observado, por ejemplo, en mi recuperación una de estas veces que intentaba tocar en la tercera cuerda, luego pasar a la segunda cuerda y el dedo pasaba sobre la cuerda y no tocaba. Entonces, estás viendo que el dedo es correcto. Esto aceptó en mi y el dedo por encima de la cuerda. Porque se me había olvidado, me di cuenta de que faltaba el pequeño impulso de desplazar un poquito más la mano. Para que el ángulo que pongo para atacar, ponemos para atacar en una cuerda, sea el mismo en la cuerda siguiente. O sea, ese pequeño gesto de avanzar un poquito la mano. Pero esto me llevó un mes. Desesperado. Y cuando era una cosa tan natural y tan espontánea que había a los 17 años cuando comenzaba, era tan fácil y tan rápido, pues ahora cuesta mucho. Porque ahora cuando se justifican los años jurásicos que me has aplicado, ¿no? Ahora los 61 no es lo mismo que empezar con los 17. Pero bueno, hay tiempo. Espero que haya bastante tiempo. Bueno, entonces, a partir de que el momento es cuando ya empieza una relación con una cierta frecuencia con Segovia. Primero fue solamente un año. Fue el securso de Italia de Siena. Pero ya Segovia tuvo una diferencia conmigo y por lo visto no lo hacía muy mal dentro de esto que hacía por mi cuenta. Porque me eligió para el concierto de fin de alumno de todos los alumnos. Cuando tocamos John Williams, Alílio Díaz, Rodrigo Riera y otro. Tocamos aquí en ese concurso. También toqué con Emilio Puyol, que es otro de los maestros del que también ha recibido una gran influencia. Sobre todo por la bondad tan grande que derrochaba este hombre, ¿no? Y un amor tremendo por la música y por la verdad. Y el amor por la música antigua, por los nebulistas, por los laudistas, las tablaturas. Entonces, esto trabajé con él. Y después lo ha aplicado a Emilio. Y me ha servido también para buscar, buscar entre los laudistas un mal repertorio, ampliarlo, etcétera. O sea, que he conocido a los tres maestros que había entonces. Era Segovia, Puyol y Sey de la Mazza. Con tres características mitinas. Segovia era el maestro que podía dar conciertos. Podía bajar por el mundo y conquistar los teatros y todos los públicos. Sey de la Mazza tuvo que dejar de tocar por razones que no se ven, que eran antiguizarísticas, ¿no? Que son los nervios que no lo controlaban y la imprecisión, la manera de tocar. Y Puyol, que prácticamente había dejado de tocar. Porque estaba afectado por un cierto Parkinson, que le producía un timbro en la mano que, claro, no le daba precisión. Pero, lógicamente, el trabajo más continuado fue con el de Segovia. Cuando yo fui a ver Segovia, fue en el año 55, no puedo recordar, y si empecé en el 51 tendría cuatro años de experiencia cuando fui a Segovia. Y después, inmediatamente, vino el obligado servicio militar, la interrupción de, que fue en el 56 y 57, que hice fuera de la habitante demás. Y el año reciente, en el 58, entonces, Segovia comenzó los cursos de música en composteal. Entonces, al hacerse en España estos cursos de Segovia, no tenía necesidad de desplazarme a Italia. Y, por lo tanto, pues, apliqué una petición para ir a los cursos de compostela y me concedió una beca para ir allá, donde realudé el contacto con el maestro Segovia. Y Gullas también, por lo que decidíamos en este aspecto. El año siguiente, en el 59, fue mi gran doctorado, ¿no? El susto. Tení que comprender que, para un joven, en aquel momento, con la migración hacia un maestro tan grande, como era Segovia, pues me lo encuentro en el pasillo, en el hall, por dicho, de los talos de los Reyes Católicos. Iba con Gaspar Casalá, un chiquista. Me ha cogido el brazo y me ve y me dice, mira aquí, tenía un gesto autoritario. Me sorprende un poco, no sabía que había hecho equivocado. Y me dice, tengo una cosa que decir. Mira, a partir del próximo año, tú vas a ser mi auxiliar y sustituto para estos cursos. Me entró una temblajera en las piernas, porque era una responsabilidad grande, ¿no? Y a veces me he preguntado qué es lo que vería Segovia en este momento. Posiblemente un rigor, una manera de tocar la música que no era frecuente en la uniterrestre. Más bien raro. Porque tengo que agradecerme, ¿no? El no haber tenido un maestro al principio, aunque parezca algo vanidoso, pero es que no tuve una influencia que podía ser negativa en los primeros pasos cuando estuve solo. La única influencia que tuve fue la de este director de orquesta, Pepe Juan, que no me enseñaba Solfeo. No me enseñaba cosas de música. Me dejaba partituras y discos. Y entonces yo aprendí realmente la música con la Quinta Sinfonía o con la Cuarenta de Mozart o con la Historia del Soldado de Stravinsky, donde tenía el ejemplo sonoro y la partitura para ver cosas que estaba. Y él me comentaba los timbres. Me dejaba libros. Entonces, pues, encontré el libro tratado de instrumentación de Casela, donde vas viendo el color de todos los instrumentos, las combinaciones que se pueden hacer. Y ya vas teniendo un mundo amplio. Y ves que la guitarra, como pueda ser el piano o el violín, es un islote en medio de un océano, que son vehículos que transmiten el mensaje musical. Después, con el paso del tiempo, voy viendo cosas. Es el libro de Cabezón, donde hay un tratado de música para arpa, tecla, vihuela. Algo tan dispar como puede ser el arpa con todas las cuerdas pulsadas al aire, nada más. La tecla, con todos los instrumentos pulsados horizontalmente integrados. Y la vihuela, que es similar a la guitarra. Entonces, lo importante es la música. Es el vehículo el que transmite estos sonidos. Y bueno, ya desde el 59, pues, fui permanentemente a los cursos de Compostela, como auxiliar de Segovia y sustituto en los momentos en que no estamos. Y entonces, donde a partir de ese momento, se convierte una relación bastante frecuente y donde podrían aparecer una serie de preguntas que espero vengan. Mientras haya una pregunta, yo descanso un segundo. Y luego busco en los recuerdos qué cosas pueden ser. Y cualquier aspecto dentro de la cosa de Segovia. No. 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 No.